Y, como ya les dije, nos vamos a meter en Somos Industria. Para eso, tenemos en línea a Jorge Alonso, Secretario de Red de Parques Industriales, Asociación Civil. Buenas tardes, bienvenido Jorge, Lía Gelfi, te saluda. ¿Cómo estás? Estimada Lía, ¿cómo andás? Buenas tardes. Gracias por todo. Acá estamos, todo bien, trabajando. Fernando. Bueno, me imagino que con la adrenalina de siempre, de cuando hay una feria, que ya es la décima de Somos Industria, así que estarás a full 24 horas con todo lo que se viene. Y, bueno, nosotros estuvimos acá en Conexión Parques, en todos los programas, contando novedades, pero ya estamos sobre la hora, prácticamente. Así que me gustaría que repasemos, que nos ayudes a repasar qué es lo que nuestra audiencia puede encontrar en Somos Industria este año. Mirá, ahí te hago un popurrí general rápido, pero antes quería conceptualizar que, digamos, el encuentro Somos Industria, a ver, la Argentina no tiene una expo industria como existe la expo agro. Y es algo muy difícil porque es muy amplio todo el marco de las industrias. Pero tiene, se ha ido gestando a lo largo de los años, el encuentro de parques industriales, que es donde se instalan, por naturaleza, hoy actualmente y en el futuro, cada vez más las industrias, por todas las seguridades que ello implica. Entonces, es conceptualmente que la Argentina, como país, que todos los argentinos tengamos un punto de encuentro, en principio basado sobre la lógica de los agrupamientos industriales, por ende de la industria, y bueno, con todos los agregados que ahora vamos a describir, eso es lo que se ha instalado en nuestro país y los distintos organismos, no solo los nacionales, sino los internacionales, empezaron a notar y a ver y a participar lenta y paulatinamente, lo cual nos llena de orgullo, por un lado, pero en definitiva lo hacemos para nosotros mismos, porque en el fondo nosotros trabajamos dentro de los parques industriales y en las industrias. Así que es nuestro encuentro argentino de todos, y eso como concepto. Con respecto a tu pregunta, ¿con qué nos vamos a encontrar? Reitera, o sea, lo habitual y lo nuevo. Lo habitual es el encuentro de los que todos los días del año trabajan forzándose para desarrollar, mantener o hacer crecer sus agrupamientos industriales, tanto públicos como privados. Y ahí, bueno, al igual que el año pasado, va a haber un panel donde van a venir ministros de distintas provincias. Este año se suma también la capital federal con García Moritán, porque la parte tecnológica y de impulso a las pymes siempre la dejamos afuera, la capital federal, porque no tiene parque industrial. Entonces, bueno, con toda la parte de tecnología, se suma capital federal en el panel también de provincias, que obviamente el capital es una provincia. Así que eso se mantiene con esa novedad. Vienen de Mendoza, de Santa Fe, de Neuquén, de Entre Ríos, si no me equivoco, bueno, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, que es el lindo panel. Después va a estar Daniela Ramos, la subsecretaria de Industria de Nación, dando todas las novedades del RIGI, que es el instrumento que tiene hoy la Argentina para las grandes inversiones. También eso es una novedad y va a estar toda la actualidad ahí. El contacto directo con el gobierno nacional, en el ámbito del mundo PYME, se hace el congreso PYME, donde también vienen funcionarios nacionales a disertar. Así que hay también para las PYME todo un amanico de informaciones directas y novedosas. Todos los días en Argentina estamos teniendo novedades. Hoy salieron reglamentaciones del mundo del marco laboral. Así que la Argentina tiene una agenda hoy de cambio, pero práctico. Que el mundo privado lo está aplaudiendo enormemente. Es duro, es duro, porque el cambio general que se está produciendo es duro. A no todos les gusta, a no todos están de acuerdo, pero en general al que trabaja, que todos los días se esfuerza y que tiene un país con oportunidades, estamos contentos, muy contentos de estos cambios. Pero nosotros invitamos a todo el mundo. Viene la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Eduardo Mari, que es el responsable del desarrollo industrial de la provincia de Buenos Aires. Como te decía, viene de la ciudad de Buenos Aires. Viene de distintas provincias, de un partido, de otro partido. Y eso es lo rico. Que de Argentina nos veamos como conjunto y eso es lo que se va a encontrar en Somos Industria. Y además va a haber oportunidad de hacer negocios, porque también incluye una ronda de negocios. A ver, contanos cómo es y cómo se puede participar. Sí, la ronda de negocios está pensada con la lógica de que se encuentren, lo que nos piden a nosotros es que las empresas de un parque puedan venderle o relacionarse o hacer sinergia con empresas de otros parques. Esa es la lógica. Excelente. Ahora, se empezó el año pasado, así que, digamos, todavía no se ha logrado el 100% de esa lógica, pero se hace la ronda. Se inscribieron parques, se inscribieron municipios, se inscribieron empresas industrias, se inscribieron empresas proveedoras y empresas de servicio. O sea que ahí es una, ¿cómo te puedo decir? Como se hace siempre, una ronda multisectorial, pero basada en el mundo de los agrupamientos industriales. Ya cerró la institución, porque estamos sobre la fecha, hay más de 80, 90 empresas inscriptas y, bueno, eso se va a estar desarrollando el segundo día. Bien, bien. Forma parte de una de las opciones que vos tenés para participar, ¿no? Claro, por supuesto. Además, ¿cuántos stand tiene este año? ¿Ya están confirmadas la cantidad de stand, me imagino? Sí, a ver, yo si te digo 200, probablemente esté muy cerca, pero no te quiero decir un exacto, porque capaz que son 230 y después me retan, viste, no, dejiste poquito, o digo 200 y son 199, Jorge, te equivocaste. Pero bueno, ponéle alrededor de 200. Igual, es realmente muy interesante, porque en dos días podés conocer y hacer un montón, un montón de contactos, tanto en los stand, en la, en la, eso es lo más importante, eso es lo importante, eso es lo importante. Primero, yo te voy a compartir ahora, apenas cuelgue, si vos lo podés, lo venís haciendo, pero si lo querés hacer, está lo que se llama el tríptico final, con todas las charlas, en cada rato, en cada día, está todo lo de Red Parque Digital, que es la evolución. A ver, contanos un poquito más, porque eso es un proyecto súper valioso, para el sector, que estaba, digamos, demandado hace un montón, contanos cómo va con ese proyecto. A ver, miramos el ombligo, está bien, porque nos gusta, vemos al espejo, somos lindos, tenemos los mejores parques, el mío, el tuyo es Ecoparque, el tuyo es el más grande, y el tuyo es el que es más cerca del río más limpio, no sé, cada uno tiene sus bemoles, digamos, sus ventajas y sus desventajas, pero ¿qué pasa? ¿Quién los conoce? Sí, cuando vos tenés que, venís a la Argentina, a través ya sea de una herramienta como el RIGI, o para ampliar tus inversiones, o para hacer una alianza con una cadena productiva, etcétera, etcétera, decís, bueno, me voy a instalar en un parque, y ahí empieza la pregunta, ¿y en dónde? ¿Y cuáles son de categoría 3? ¿Y dónde está el que tiene, colector industrial? ¿Y dónde está el que permite una altura delimitada, que sea de 80 metros de altura, para construir una torre? Bueno, todas esas informaciones específicas no existen, las tiene cada uno, las tiene cada código, las tiene cada parque, entonces, la idea fue, como que se dice, computarizar, me sale, o sea, automatizar, digitalizar, toda esa información, se ha hecho una plataforma durante todo el año pasado, y este año ya se empieza a darle acceso a los parques, con un usuario y contraseña, con la lógica de, como si fuera un portal de trabajo, donde cada postulante tiene un usuario y contraseña, y es responsable de actualizar su currículum, bueno, la misma lógica va para los parques, se hace un portal de parques, ya se hizo, ahora se va a presentar y se le va a empezar a dar acceso a los parques, y ese acceso lo va a tener también, lo va a poder consultar el gobierno, y también lo van a poder consultar las embajadas y los apartados comerciales del mundo, es por eso que hay un panel donde vienen 10 apartados comerciales del mundo, en esta, por primera vez, en la exposición, por lo menos que yo tenga uso de razón, se hizo un panel específico para apartados comerciales, porque el tema es poder acceder rápido a información para tomar decisiones rápidas y con información veraz, estamos en un proceso, pero hacia ahí vamos, y eso es Red Parque Digital, hay una charla el día 2 a las 19 horas, y después, bueno, se va a estar trabajando sistemáticamente todos los días con un equipo de tecnología con el cual Red Parque se hizo un acuerdo de trabajo, así que eso ya está en marcha, eso es otra novedad. Bueno, excelente, y autoridades, digamos, el arranque, generalmente arrancan con el acto inaugural, pero se tira la presencia de autoridades nacionales más allá de las que mencionaste. Te cuento brevemente, la lógica de las autoridades es que están todas invitadas, el presidente Javier, doctor Javier Milay está invitado, formalmente, ojalá venga, si puede, si tiene lugar en su agenda, tiene millones de cosas que hacer en este querido y bendito país, sé que, bueno, los días estuvo con el gobernador Martín Yashola por todo lo que está ocurriendo con los incendios en Córdoba, viene del exterior, le tocaba campana en New York, o sea, sería para nosotros un lujo, pero bueno, ahí arrancamos, o sea, nosotros invitamos desde el presidente hasta los 2.500, no me acuerdo, son 35, 36 intendentes de todo el país, obviamente que tomarse un avión y venir hasta Buenos Aires no es para todos, no todos lo pueden hacer y no habría lugar para todos, pero eso es lo que te quiero decir, es para todos, para todos los argentinos y los que quieran venir a visitarnos, del mundo también, lo que se muestra es la Argentina, no hay stands de parques de otros países, es mostrar a la Argentina, vender a la Argentina y que sea la vidriera de la Argentina, esa es la lógica. ¿Qué provincias están confirmadas, Jorge? ¿Qué provincias están confirmadas? Porque es importante también quienes se quieren ver qué oportunidades de inversión hay en otras partes del país, también somos industria y Epiva es el lugar porque están, generalmente, están de varias provincias, cuáles están confirmadas si las tenés a mano. No, no las tengo a mano, pero me acuerdo de memoria, o sea, por ejemplo, porque además, otra cosa, van rotando las provincias que van participando todos los años. Yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, nosotros, que somos del Parque Industrial de Pilar, en Provincia de Buenos Aires, teníamos de vecino atrás un parque que era el de Famayiá Tucumán, ¿no? Y vos estabas exponiendo, estabas hablando con gente interesada en el parque y sentíamos un olorcito de unas empanadas tucumanas que no podíamos hablar. Bueno, eso también. Hasta que vinieron de los vecinos con una maldita de empanadas. sí, o como los salteños que se vienen con el poncho directamente en el estado. Es genial. Bueno, este año, bueno, no podían venir, nos pidieron disculpas, están todos invitados. Pero bueno, viene, por ejemplo, con un stand, un mega stand, digo mega, porque son 24 metros, son cuatro, están juntos. Todo el equipo y todo el gobierno de Neuquén, vos se ve que está muy relacionado con Neuquén, así que estarás muy enterrado. Sí, tuvimos al subsecretario, además, acá en Conexión Parque la semana pasada, contando precisamente toda la apuesta de Neuquén en el evento. Ah, mirá, mirá, me la perdí, después la voy a googlear para escucharla. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cada provincia va encontrando el momento de participar en tal o cual evento. El evento hasta ahora se ha podido mantener durante 10 años con mucho esfuerzo y la provincia de Neuquén ha venido alguna vez con algún dispensito chiquito, ha venido solamente a participar y relacionarse y este año viene porque le ha llegado el momento de decir, bueno, está bien, tenemos vaca muerta. Ahora, con la mega inversión, el RIGI, todo lo que nosotros sabemos en Río Negro, bueno, va a ser la posibilidad de la futura planta de licorofacción y el gasoducto para poder exportar al mundo y gracias a dos vacas muertas ahora va a decir, bueno, listo, teníamos el gas pero no lo podemos sacar, bueno, ahora lo vamos a poder sacar y exportar, bueno, entonces, pero eso tiene plazo de vencimiento como todos sabemos. Entonces, ¿qué está haciendo la provincia de Neuquén más allá de promocionar toda su riqueza y su desarrollo? Está pensando en 30, 40, 50 años y está pensando en sus hijos y en sus nietos, en el arraigo, en el trabajo local, en el desarrollo de distintas cadenas productivas. Todo eso es lo que van a venir a contar y en eso está trabajando Neuquén. Es una provincia, digamos, muy pujante y con mucha, ¿cómo te podría decir? Mucha... Sí, sí, que está con el... Mucho amor, mucho amor de su provincia. de todas las inversiones. Exacto, pero, bueno, requiere alianzas con las provincias vecinas que se llevan muy bien, requieren seguir haciendo negocios, los distintos referentes de las provincias viajan por el mundo, nos traen novedades, nos nutren a nosotros, o sea, la provincia no viene solo a mostrarse, viene a aportar cosas y eso es lo rico. Neuquén viene, viene Santa Fe también, viene Córdoba, viene Entre Ríos, bueno, obviamente Buenos Aires. Son Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, son las provincias con más parques industriales. Sí, a ver, de nuevo, yo te mencioné Tucumán, viene Santiago del Estero con su parque, viene Entre Ríos, o sea, no importa si tienen muchos o pocos, obviamente que todo suma, pero lo importante es que todos tengan en la mente que existe un punto de encuentro, viste, como la cerveza famosa, un punto de encuentro, y que se encuentren los amigos, que por ahí incluso hay algunos que se conocen pero que no se ven desde antes de la pandemia, entonces es una excusa hasta para venir a encontrarse, eso es, eso es somos industrias. Sí, sin duda los eventos estos es, hay que ir, venir preparado, ir preparado siempre para hacer muchos contactos, también va a haber un evento, también lo que es Red Mía del Nodo Buenos Aires, sé que está en agenda un encuentro de Red Mía, esto es el segundo día, el 3 de octubre, un encuentro donde también van a poder conectarse todas las líderes y empresas que promueven el desarrollo de las mujeres en la industria, son dos talleres, uno, aprovecho, ¿no?, que estamos charlando de Somos Industria y lo cuento. Está más informada que yo, muy bien, muy bien. Me están nutriendo. invitaciones por todos lados y a veces una hora de programa no me permite contar todo lo que me van invitando, pero bueno, en este evento de Red Mía del 3 de octubre hay dos talleres, uno de Gonzalo Talora, que es experto en discurso y storytelling, o sea que es sumamente importante ese tema porque tiene que ver con, bueno, cómo destacarse, ¿no?, entre las empresas y el ecosistema empresario. Tienes la red pero tenés que saber cómo. Claro. ¿Cómo? Digo, que más hoy en día donde la democratización de Internet, o sea, del acceso a los mercados a través de la tecnología, llámese Internet, redes, está bárbaro, pero vos tenés que tener una estrategia, tenés que saber contar una historia, tenés que saber llegarle al público que va a ser tu cliente, entonces es muy importante esto que vos mencionás. Exactamente, exactamente, hoy estamos por un lado en la vinculación multicanal, todos nos informamos por multicanales, entonces realmente para poder llegar a tu audiencia hay que cubrirlos a todos y hay que saber cómo, como vos decís, bueno, qué le interesa a la persona. Bueno, y en este evento también estará Telmo Otero que es socia de People in Mind con el propósito personal al organizacional que es para las mujeres empresarias liderando todo lo que tiene que ver la transformación de las industrias y cómo desde el rol personal pueden trabajarlo y bueno, va a ser una oportunidad muy linda, 3 de octubre, seguramente está en el programa que vamos a compartir y que vos me vas a hacer llegar, así que también las mujeres las mujeres empresarias van a estar ahí en una isla exclusiva de 120 metros cuadrados. Ah, bueno, bueno, se ve que la equidad de género llegó a Somos Industria, están copando todos. Vamos a la expo de mujeres de Redmi en cualquier momento. La verdad que bueno, quiero aprovechar también que estás acá y que tenemos unos minutitos más, así que esta entrevista ha sido más larga de lo habitual, pero ya que estás acá quiero aprovecharte. yo si me permitís te quería decir que todo esto que vos estás diciendo está en sintonía con la lógica, la lógica de la red, la lógica del encuentro, de conectarnos, la red mía, la red Parques, la red de Apia, la red de Fapi, la red de CAME y la red de redes, eso es Argentina y eso es lo que va a estar este año consolidándose porque justamente por, no sé, llegamos sin darnos cuentas, con mucho esfuerzo y vos has sido parte de esto, a los 10 años de Red Parques como organización civil sin fines de lucro y eso hay, me estoy olvidando de la red de parques tecnológicos de Argentina, se han ido, cada provincia ha ido armando su propia red, de hecho Neuquén tiene su red de parques, creo que Santa Fe también, Córdoba también y eso es lo que tenemos que hacer, armar círculos de círculos y unirnos todos y esa es la potencia de Argentina, la pesca, el campo, la montaña, todo, todo y después producirlo, procesarlo, agregarle valor y venderlo. Jorge, y bueno, va a estar el INSS, las universidades, a la comunidad, discúlpame, tiene un delay, en relación a la comunidad de parques industriales que están agrupados hoy en Red Parque, en este momento, ¿cuáles son las preocupaciones de quienes están al frente de la gestión, de los desarrolladores, pero de los que están al frente de los consorcios? ¿Cuáles son los temas que hoy más les preocupa o que necesitan conocimiento y ese intercambio de conocimiento? Mirá, te lo voy a contestar en dos grandes grupos, porque va, digamos, hay cosas que se mantienen y hay cosas que se van creando nuevas. Por ejemplo, antes, hace 10 años atrás, nosotros escuchábamos, y vos lo tenés muy claro, Lía, que la gente necesitaba infraestructura, 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 camino, camino, calle, calle, hormigón, hormigón. Bueno, obviamente, porque entran los camiones, etcétera, etcétera. ¿Sabés hoy cuál es la principal necesidad que tienen los parques industriales? ¿Cuál? La número uno, conectividad de calidad. Claro. Para sus empresas. Porque el parque, de alguna manera, tiene o un camino que no sea el mejor, tiene una calle de ritio si es necesario, como, por ejemplo, los parques de alguna provincia del sur, pero los camiones entran y salen. Lo que no puede faltar es lo que estamos usando nosotros ahora, la red para conectarnos y para hacer negocios y para vincularse y para transmitir datos y para todo, porque hoy todo funciona en el mundo de la nube, por eso también para el parque digital. Entonces, esa es una de las principales. Después le sigue, como siempre, la infraestructura y se han agregado algunos aspectos, como, por ejemplo, toda la lógica de la sustentabilidad. Por eso también, gracias al trabajo con UITBA, viene la gente de Alinves, ¿sí? con un programa de la Unión Europea para bajar capacitaciones y desaznar o capacitar en todo lo que el mundo se está moviendo en los temas de sustentabilidad para poder recibir productos procesados o trabajados o industrializados de Argentina, pero que tienen que cumplir con huella de carbono, huella hídrica, ser eficiente en el uso de la energía, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso también está en Somos Industrias, es un montón de cosas que no se va a alcanzar a absorber todo, cada uno va a ir a tomar lo que le sirva, lo que le guste, pero lo importante es que toda esta información durante el año va a seguir trabajándose porque, porque bueno, cada uno, viste, qué sé yo, le impacta en un momento de una manera u otra. Entonces, hay aspectos de seguridad, por ejemplo, en Pilar, te cuento el de Pilar, el de Pilar, es un parque desarrollado con 200 compañías y hoy... Nos queda, ya me quedan 30 segundos. Dale, te lo cierro con esto y que le pasa a varios parques. Hoy, 26 de septiembre, en una asamblea ordinaria, se aprobó por primera vez en la historia después de 46 años de estar creado un reglamento interno para poder mejorar aspectos de estacionamiento de camiones, porque vos haces el parque, creces todo, pero después, si nadie regula eso, es un hormiguero. Entonces, hay que generar reglamentos internos. Creo que el tema de la gobernanza y todo eso lo vamos a tocar otro día, porque ya estamos cerrando el programa y a mí me interesa muchísimo este know-how entre parques sobre la gobernanza de los parques industriales en todo el país. Muchísimas gracias, muchísimo éxito en esta décima feria y eventos de Somos Industria y nos vemos, vamos a estar ahí, por supuesto, cubriendo todo. Muchas gracias. invitamos a todos, ¿sí? A ustedes, somosindustria.com.ar que anden bien, nos vemos. Gracias, no escuchábamos a Jorge Alonso, secretario de Red Parque, es bueno hablar.